Hola, soy Johanna Dugger, damos inicio a la jornada informativa de 4RD Noticias Regionales, donde destacamos los hechos que ocurren en nuestras provincias. En nombre de todo este maravilloso equipo, gracias. Por la sintonía, donde quiera que estés. Damos inicio a una nueva semana laboral. Es lunes 13 de diciembre, año 2021. Estos son los titulares de hoy. Apresan dos presuntos miembros de banda de asaltantes en Moca. Presidenta Binader deja inaugurada reconstrucción de la circunvalación Verón-Bávaro. Gobierno invierte más de mil millones de pesos en la producción de distintos rubros. Julito Fulcar califica de trascendental decisión de poner fin al peaje sombra. José Ignacio Paliza asegura PRM cumple con su función de partido moderno. Y desarrollo de la comunidad certifica en Guayacanes 38 nuevas técnicas en arreglos decorativos y preparación de eventos. Iniciamos las informaciones y lo hacemos en la provincia de Espallat, donde agentes policiales adscritos a la Subdirección de Investigaciones de CRIM de Moca apresaron a dos hombres, quienes junto a otros tres que permanecen prófugos se dedicaban a cometer asaltos en la vía pública. Los apresados son Robinson Alberto Rosa Tineo, alias El Veganito, de 26 años, y Darwin de Jesús Perdomo, ambos residentes en el barrio Los López de la ciudad de Moca. El Veganito fue apresado mediante una orden de arresto y le fueron ocupados una pistola con marca y serie ilegibles, al igual que dos cargadores con capacidad para 30 y 14 cápsulas y una motocicleta. En tanto que a Jesús Perdomo, también apresado mediante otra orden de arresto, le fueron ocupados una motocicleta, un cuchillo, un bulto conteniendo 12 celulares de distintas marcas y modelos cuya procedencia se investiga, además se presume fueron robados, y bueno, 18 forros para teléfonos celulares y una porción de marihuana. Y en el marco de la agenda desarrollada durante el fin de semana, el presidente Luis Abinader dejó inaugurada la reconstrucción vial de la circunvalación Verón-Bávaro, con una inversión de 499 millones de pesos. Diana Carreras tiene la historia. El presidente Luis Abinader agotó una intensa agenda este domingo en Bávaro y Punta Cana, donde inauguró la circunvalación de Verón, con una inversión de más de 500 millones de pesos. Esta obra representa muchas cosas para esta zona. Primero, lo que hemos insistido en términos de la continuidad del Estado. No importa que la obra que estamos terminando, ya muchas la iniciamos y la estamos terminando, y muchas que iniciamos, la terminaremos el próximo año. Esta se inició en el pasado gobierno, era una obra que se necesitaba, se necesita, nosotros la continuamos y hoy la terminamos. Y esa es una muestra de la continuidad del Estado que en este gobierno nosotros hemos practicado desde la A hasta la Z. Durante la entrega de esta importante villa por la zona, el presidente enfatizó que su compromiso es crear las condiciones para generar empleos. Por eso, muchos que nos criticaban cuando veníamos en el 2020, en el 2021, a abrir los hoteles, que decían que por qué insistimos tanto en el turismo, como quiera que veníamos a turismo. No, veníamos a crear empleos. Y si alguien sabe un poquito de economía y veía que el sector que estaba abajo en la actividad económica era el turismo, al turismo era que tú tenías que ayudar y que apoyar. Y por ese apoyo al turismo, con unas zonas francas que están también en su mejor momento, con las exportaciones tradicionales que van a quedar en este año también en un récord y con el turismo que estaba en la peor situación y se ha recuperado totalmente. Por eso la economía dominicana está como está. En tanto, el ministro de Turismo, David Collado, destacó la importancia de esta obra vial para esta zona turística. Nos reunimos con las autoridades de Verón, hablamos con el alcalde y planificamos el reinicio de esta obra con la autorización del presidente de la República, tomando en cuenta que eran 9.2 kilómetros, tomando en cuenta que iba a ahorrar casi una hora de tránsito y que iba a facilitar el traslado de más de 30.000 empleados diariamente. Recibimos la visita de los propietarios de esta obra de la constructora y le dijimos, con nosotros solo hay un idioma, el idioma de la transparencia. Es la obra más importante que tiene el Ministerio de Turismo con 499 millones. Pero nuestros ingenieros y arquitectos han podido visualizar que con este presupuesto no vamos a terminar y nosotros no hacemos adenda fuera de lo que dice la ley y el contrato. Luego de la entrega de la circunvalación Verón-Bávaro, el presidente sostuvo una reunión con los gerentes hoteleros de la zona en el Hotel Bahía Príncipe. El mandatario dijo que es importante crear las condiciones para que el turismo siga creciendo y garantizar la recuperación total de la economía nacional. El jefe de Estado finalizó su agenda de trabajo por la provincia de La Altagracia con una reunión con los directivos de la Asociación Nacional de Hoteleros. Para 4R de Noticias, Diana Carreras. Bueno, permanecemos en la zona este del país donde la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad a través del Departamento de Educación y en coordinación con el Ayuntamiento de Guayacanes entregó certificados a 38 jóvenes de la provincia de San Pedro de Macorís que aprobaron el curso de arreglos decorativos y preparación de eventos. Conozcamos la historia. La ceremonia de investidura celebrada en el local del Cuerpo de Bombero fue encabezada por el Director General de Desarrollo de la Comunidad, el éxito Paula, quien exhortó a las graduandas a hacer uso de sus conocimientos adquiridos para que organizen sus propios negocios. De su lado, el alcalde del municipio de Guayacanes, Noel Cedeño, agradeció el apoyo recibido por parte de la DGCD y agradeció que ambas entidades continuaran trabajando en conjunto para seguir llevándole soluciones a la comunidad. La parte de capacitación del Ayuntamiento no ha sido simplemente para que podamos capacitar a la gente, sino también para nosotros lograr que esos conocimientos sean implementados. El curso sobre arreglos deportivos y preparación de eventos fue impartido por la profesora Luisa Tavares con una duración de tres meses dividido en cinco módulos. Al final del acto, el Director General de Desarrollo de la Comunidad, acompañado del alcalde Noel Cedeño, el profesor Amaury Fabián, encargado de educación y otras personalidades, entregaron certificados de graduación a las 38 estudiantes que aprobaron el curso. Para 4R de Noticias Regionales, Solán Gisoto. Cambiamos el tema. Los presidentes de la República Dominicana, Costa Rica y Panamá firmaron en Puerto Plata la declaración que define las líneas que seguirán a través de la Alianza para el Desarrollo. Brenda Félix nos amplía. Los presidentes de los tres países que conforman la alianza se comprometieron con la firma de esta declaratoria a trabajar en conjunto en distintos temas como economía, democracia y la migración haitiana. Y hoy queremos nosotros informar que en esta tercera reunión que le hemos denominado la declaración de Puerto Plata y la tercera reunión de esta alianza entre estos países hermanos de Costa Rica y de Panamá, hemos llegado a una serie de acuerdos que estamos anunciando en el día de hoy. Son los acuerdos que nos identifican en esta alianza. Buscar el desarrollo y la calidad de vida de nuestra gente, de nuestros tres países. Y por eso se han reunido empresarios de nuestros tres países y han acordado impulsar el comercio, impulsar los acuerdos conjuntos, los joint venture entre nuestros países, especialmente en lo que tiene que ver con tecnologías de punta, con empresas como son la parte farmacéutica, también la tecnología que en diversos lugares ya de nuestros países nos podemos complementar. Pero también fortalecer todo el sistema democrático de la región. La alianza ha servido en esta ocasión para estrechar los lazos económicos gracias a la participación distinguida de los empresarios y empresarias de los tres países. Y también en el diálogo político ha servido para una vez más llamar la atención sobre la preocupante situación en Haití, así como la situación en Nicaragua, donde una vez más hemos hecho un llamado a la liberación de los presos políticos. El trabajo va a continuar. En esta ocasión tuvimos también, sí hablamos del fortalecimiento social, el fortalecimiento económico, el fortalecimiento de derechos humanos de diferentes países hermanos con algunos problemas, donde estamos dispuestos obviamente nuevamente a extenderles la mano. Pero también la empresa privada, sectores empresariales de Panamá, República Dominicana y Costa Rica se unen en esta ocasión y entonces buscan la manera de complementarse y se llega a un acuerdo y se firma un memorándum de entendimiento. Con esta declaratoria, los presidentes de Costa Rica, Panamá y República Dominicana recalcaron su compromiso con los derechos humanos y otros aspectos. Los presidentes de Costa Rica, Panamá y República Dominicana reunidos en el marco de la Alianza para el Desarrollo en Democracia en la ciudad de Puerto Plata, República Dominicana, el 11 de diciembre de 2021, renovamos nuestro compromiso con el Estado de Derecho, la democracia, el respeto y promoción de los derechos humanos y la libertad de expresión, espíritu fundacional de esta alianza. En tal sentido, declaramos lo siguiente. Diálogo político. Valoramos positivamente la participación de nuestros países en la cumbre por la democracia, convocada por el presidente de Estados Unidos de América, Joseph Biden, en cuyo marco se abordaron temas de interés común, tales como la defensa del sistema democrático y sus valores. La Alianza para el Desarrollo en Democracia tiene el interés de crear un espacio común para el intercambio de opiniones sobre los retos que enfrenta la región para recuperar el sendero de desarrollo post-pandemia. Para 4RD Noticias, Brenda Félix. El presidente del Partido Revolucionario Moderno, PRM, José Ignacio Paliza, dijo que esa organización política cumple con su función de ser un partido moderno. Durante un encuentro que se realizó en el Club Recreativo de Nagua, en el cual se reunió con la militancia política de la provincia María Trinidad Sánchez para escuchar sus necesidades e inquietudes, manifestó que han colocado los estatutos a la altura del momento. El también ministro administrativo de la presidencia añadió, en la medida en la que actuamos con la madurez que tiene nuestro partido, le entregaremos a la República Dominicana el sueño del doctor José Francisco Peña Gómez. Vamos a poder cambiar la matriz de política, haciendo de la República Dominicana un país diferente. En otro orden, el director de Inespre reiteró que para garantizar la cena navideña de las familias que viven en condiciones más vulnerables, ofrecerán combos con todos los componentes para la cena, con un valor de 500 pesos. Y como nos cuenta nuestra compañera Geoponda Paulino, también dijo que unos 60 mercados estarán distribuidos en igual número de demarcaciones a nivel nacional. En ese sentido, Inespre junto al Gabinete Agropecuario garantiza en la cena de Navidad a todas las familias dominicanas que viven en condiciones de vulnerabilidad en todo el territorio nacional. La información fue ofrecida por Iván Hernández Guzmán, director del Inespre, tras presidir una eucaristía con motivo del 52 aniversario de la creación de esa institución. Escenario que fue aprovechado para decir que a la fecha han impactado más de 6 millones de dominicanos con productos a bajo costos. Satisfecho del deber cumplido durante el año, que hemos podido impactar cerca de 6 millones de dominicanos y dominicanas, sobre todo los menos favorecidos, y con mucho apoyo del presidente de la República de seguir incrementando los programas. Hoy me lleno de satisfacción de decir que hemos estado en las 32 provincias, 158 municipios. Tenemos el 14, 15 y 16, una gran feria aquí en la Avenida Luperón, donde presentaremos nuestro combo de cena navideña, que con 500 pesos usted va a tener todo lo disponible para hacer una cena, hasta vino, señores, vino de Neiva y vino nacional de los productores de Neiva. Y no solo, para que no se pongan celosos los del resto del país, también el sábado vamos a tener 60 mercados simultáneos en diferentes provincias, municipios y en toda la geografía nacional, para que el pueblo dominicano tenga una alternativa de su cena de Navidad barata. Asimismo, el titular del INESPRE dijo que han puesto en operación más de 7.800 bodegas móviles, impactando a más de 4.2 millones de personas. Ya pasamos también de los 1.500 mercados de productores, que hemos estado en toda la geografía nacional. El director del Instituto Nacional de Estabilización de Precios, además aprovechó la oportunidad para exhortar a la población a conocer los puntos de ventas, ofertas, productos comercializados y sus precios en las redes sociales. Para 4R de Noticias, Gioconda Paulino. Todo dominicano tendrá su cena en día de noche buena, en hora buena. Momento de hacer una breve pausa, cuando retornemos más informaciones en 4R de Noticias Regionales. Mantén la sintonía. Ya regresamos. Gracias por mantener la sintonía. Soy Johanna Dubergen. Esto es 4R de Noticias Regionales. Gracias por mantener la sintonía. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, afirmó que con la eliminación del contrato con la concesionaria de la autopista del Nordeste, denominado Peaje Sombra, el gobierno dominicano logró revertir una negociación lesiva al interés nacional sin afectar la seguridad jurídica. Nuestro compañero Ramón Santana Álvarez nos amplía el tema. Por el peaje Sombra, el Estado dominicano había pagado hasta el momento unos 27 mil millones de pesos. Con este acuerdo anunciado por el presidente Abinader, se evitará seguir desangrando las arcas nacionales. La vicepresidenta Raquel Peña expresó que rescindir este contrato tiene una gran relevancia, que deja de manifiesto el compromiso del gobierno con la población. Eso es una muestra más del compromiso del presidente Abinader con el pueblo dominicano. Aún aquellas cosas que nosotros pues encontramos y sabemos que lesionan los intereses del pueblo dominicano, estamos con toda la capacidad y el compromiso de tratar de revertir eso. Y así entonces pues lo logramos. Manifestó que esta acción permitirá destinar recursos a resolver otras prioridades de la nación. Eso realmente va a traer un beneficio económico al pueblo dominicano que será invertido en aquellas áreas que más necesita en salud, sobre todo en educación, en desarrollo, en creación de empleo. El vocero de los diputados del PRM calificó como un hecho sin precedentes la eliminación del peaje Sombra. Todos ustedes podrán recordar que en su acto de investidura aquí en el Congreso de la República el presidente anunció que iba a trabajar para la decisión de ese contrato y de la República Dominicana. De tal manera que nosotros saludamos, felicitamos la iniciativa tomada y ojalá que esto sirva de ejemplo para que no se sigan realizando contratos leoninos que tanto daño hacen al interés nacional. Destacaron que la decisión de las autoridades no afecta a la seguridad jurídica, que todo por el contrario plantea un ahorro para el Estado que este año debe pagar por este concepto 80 millones de dólares. Para 4RD Noticias, Ramón Santana Álvarez. Y a propósito del tema, el vocero del bloque de diputados del Partido Revolucionario Moderno en la Cámara de Diputados, Julito Fulcar, valoró como un paso trascendental el anuncio del presidente Luis Abinader de poner fin al peaje Sombra de la autopista de Samaná. Fulcar indicó que con esta decisión el presidente dominicano cumple con su promesa cuando al juramentarse en agosto del 2020 en el Congreso Nacional se comprometió a trabajar en la rescisión de ese contrato y se concretó. Es un paso trascendente que ha anunciado el presidente de la República y en el día de ayer todos ustedes podrán recordar que en su acto de investidura aquí en el Congreso de la República el presidente anunció que iba a trabajar para la rescisión de ese contrato y en el día de ayer se ha concretado ese anuncio que se ha hecho que todo el pueblo dominicano saluda porque le está ahorrando recursos, recursos que pueden ser invertidos para otras áreas neográficas de la República Dominicana. De tal manera que nosotros saludamos, felicitamos la iniciativa tomada y ojalá que esto sirva de ejemplo para que no se sigan realizando contratos neuminos que tanto daño hacen el interés nacional. Sostuvo que los aproximadamente 1.500 millones de dólares que con la terminación del contrato se estará ahorrando el Estado Dominicano podrán ser aprovechados e invertidos en otras áreas neurálgicas en beneficio de todos los dominicanos y dominicanas. Continuando con las informaciones, el director del Instituto Agrario Dominicano Francisco Guillermo García anunció la reubicación de los parceleros que durante meses estuvieron concentrados en el Campamento Libertad en el Aguacatico de Tamayo, provincia de Bauruco. Adelantó que se les llevará asistencia técnica para el mantenimiento de los canales de riego y bombas de agua que serán instalados así como mejorar los caminos vecinales para el traslado de los productos luego que sean cultivados en los asentamientos agrícolas. La parte mía como Instituto Agrario es la tierra. Quiero que quedemos claros en ese sentido. Es la tierra, o sea, es la parte nuestra. Nosotros vamos a cumplir con lo que nos corresponde con asignar la tierra a las personas que ustedes ya han asignado y buscar solución a muchos de los casos de gente que de una manera u otra no pudiera ser asentado. Desde que llegó nuestro amigo Guillermo García al IAD, la cosa dio un giro. García acudió junto a una comisión de técnicos del Organismo y del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos quienes iniciaron los procedimientos para garantizar que tengan cubiertas todas las necesidades que conlleva un asentamiento agrícola. Y el director del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario dijo que el gobierno tiene previsto invertir más de mil millones de pesos en la producción de diferentes rubros en todas las provincias del país. Emilio Galván destacó que trabajan para incentivar la crianza de tilapia en el país y fomentar la producción de cacao. La tilapia es un sector que ustedes saben que está desagado. Importamos cerca de 10 mil millones de pescados, molucos, crustáceos. Aquí importamos lo que pudiéramos producir. Entonces estamos incentivando lo que es la crianza de tilapia en toda la región nacional. Así mismo arrancamos con el chocolate, un tema también olvidado. Nosotros tenemos que consumir más chocolate porque producimos el mejor cacao del mundo. Tenemos más de 80 mil toneladas de cacao, más de 3 millones de hectáreas de cacao y no consumimos chocolate. Es hora de cambiar las cosas que consumimos por productos dominicanos. El director del FEDA detalló que invertirán millones de pesos en la producción de otros productos en todo el país para beneficiar a la población. El ambiente en la frontera dominico-haitiana se encuentra en total calma, según manifestó el ministro de Defensa, Carlos Díaz Morfa, al tiempo que destacó que realizan un amplio operativo a nivel nacional para garantizar la seguridad de la ciudadanía durante las fiestas navideñas. 3,800 soldados están exclusivamente para apoyar el operativo navideño que dirige la Policía Nacional. Morfa manifestó que, aparte del personal, se contará con aproximadamente 150 vehículos de las Fuerzas Armadas, incluyendo motocicletas, en toda la geografía nacional, enfocándose principalmente en las zonas aledañas a los aeropuertos. Bueno, un grupo de poderosos políticos haitianos vinculados al narcotráfico pudieran ser los autores principales del magnicidio del expresidente Jovenel Moïse, según un reportaje publicado por el periódico The New York Times. Antes de ser ejecutado, el pasado mes de julio, Moïse estaría a punto de publicar un documento mandado a redactar que pondría sobre relieve los nombres de los políticos y empresarios involucrados en el tráfico de drogas en Haití. La intención del fenecido presidente en entregar el expediente revelador al gobierno estadounidense fue corroborada por cuatro altos asesores y funcionarios haitianos encargados de redactar dicho documento. Bueno, finalizamos la presente emisión de 4R de Noticias Regionales con una vista de Puerto Plata a propósito de la segunda cumbre por la democracia celebrada en la novia del Atlántico para colocar en los ojos del mundo esta importante zona turística del país. Sin lugar a dudas, el colorido y vegetación que adorna esta importante provincia hace que todo el que la visite quiera quedarse. En nombre de todo el equipo, gracias por la atención prestada, la invitación para que sigas disfrutando de nuestra programación y con la gracia de Dios nos reencontramos mañana. Gracias por ver el video.